Hola gente, me estoy por irte de vacaciones y tengo que armar la valija mañana me voy y no armé nada Así que dije, bueno, no tengo tiempo, no tengo ganas ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer un video para demorar más todavía Así que bueno, me voy a acompañar en eso Esta es la valija en cuestión No es muy grande, o sea, más o menos Yo tengo que poner muchas cosas acá Me voy 10 días y no voy a poder lavar la roca Así que, no sé qué voy a hacer Y bueno, voy a empezar a elegir la ropa y les voy a mostrar Día nuevo, vida nueva Arre, no, es el mismo día pero es a la tarde, ya dormí la siesta Y me hice un submarino Porque hacen 40 grados y quería un submarino Me estoy clavando la cuchara en el ojo La recalicé Yo me hice una lista Con lo que me tengo que llevar Así que vamos a examinar Documento y pasaporte Eso se ocupa mi vieja Cargador, no lo puedo meter ahora porque si no, ¿quién lo carga mi celular? La cámara, ya está La cómpu todavía no El disco rígido, acá El trípode, voy a llevar ese así que no lo puedo poner ahora Las zapas pumas, ya está Las mallas también Cepillo de dientes, no, porque lo tengo que usar todavía Auriculares, reloj, cable, reloj, gorra, ya está El carné de vacunas, documentos, bandera y camiseta argentina ¿Por dónde empiezo? Acá tengo algo fundamental Mis lentes de sol Acá me quede, es un montón Bueno, tengo este bolsito Que lo busqué por toda mi casa Más o menos ¿Dónde voy a poner todos los cables? Todas esas cosas Para no Tener tanto desorden Está re caliente Esto va acá Con el adaptador que tiene, esa patita ¿Entendés? Si van a República Dominicana, tengan en cuenta Ese es el enchufe Vamos a agarrar los auriculares El reloj y el cable del reloj Porque si no, no me va a servir de nada El adaptador de enchufe ya está Acá vengo con las cosas Tengo esto Que es el líquido de los lentes El trapito de los lentes El reloj Cable del reloj Y cable de los auriculares Estas tres cosas van a ir acá Este líquido lo voy a tener que guardar en el bolso Porque los líquidos normalmente te hacen llevarlo a despache Porque Story time Unchiteando Cuando era más chica Mucho más chica Tenía seis años Viajamos a Estados Unidos Yo tenía una mochila Por decirte esta Que tenía como el cierre medio escondido Mi mamá me revisó la mochila Antes de ir por Para ver que no tenga nada Que no se pueda llevar Tipo Una crema Un cuchillo Una trincheta Una tijera Y no encontró nada Resulta Que en ese bolsillo medio escondido Yo tenía una tijera Que mi mamá no vio Entonces cuando fuimos Al escáner Esa maquinita que te escanean Todas las equipajes A ver que tengas todo bien Salto que yo tenía una tijera Y me sacaron la tijera Y yo de chica Era Caprichosa Como yo sola ¿No? Lo que lloré Por esa tijera Pero Lo que lloré Se dio cuenta Que me estaban sacando el celular Que no tenía Desde el momento Pero no No Lloré un montón Aparte era una tijera Común ¿Me entendés? No era la tijera Que me firmó Messi dale No era una tijera común Porque esas cosas Te las sacan Y las tiran En el aeropuerto Y no te las devuelven Entonces nunca más Me la dieron Yo me quedé así Llorando Como si me hubiesen matado Pero bueno Auricular es listo Reloj Listo Crocs Listo Ya de toda esta ligesta Todo lo que tiene En el circulito Ya está listo Uy la puta Yo creo que vamos bien Voy a buscar Un libro Un perfume Y voy a dejar Mis crocs A la vuelta Va a ser el problema Porque la valija No la voy a acomodar Así Y va Voy a tener El triple de cosas Porque siempre Compramos Pelotudes Que me terminan Mandando todo a mí Porque es la que más lugar Tiene siempre Llevo más ropa puesta Porque la ropa sucia Ocupa más lugar Y que se yo Que se yo A la vuelta Me voy a querer ver Armando la valija Me voy a matar Perfuma Vamos a llevar Una que no se rompa Porque me conozco Otra de mis recomendaciones Porque soy una chica cool Y les doy recomendaciones Es que si consiguen Una bolsa así De tela Que se cierre O algo Llevenla ¿Por qué? Para la ropa sucia Más iban a lugares Donde no se lava la ropa Porque después Poner la ropa En una bolsa De nylon De este oro Te agarro lo oro No hace plan Listo Haced cuenta Que me estoy yendo 10 meses No, me voy Un poquito tiempo Pero soy exagerada Y eso nadie Me lo saca Soy exagerada Y soy así Y soy así Y me voy a morir así Perfume Ya está ¿Qué termina de agarrar? El perfume Bien Libro ¿Qué libro me puedo llevar? Yo tengo un libro Que me regaló Que me regaló Mi mejor amigo Para mi cumpleaños Que No lo terminé En mi cumpleaños Fue hace mucho Y no es que no me guste Leer el libro O que sea una diosa O diosa de mierda Sino que el libro Es como Es muy lindo Y me da cosa Terminármelo Y me da cosa Porque es el de Al final se mueren los dos Al final mueren los dos Y no quiero Que se mueran ¿Me entendés? Entonces no lo estoy leyendo Porque no quiero que se mueran Pero si no queda otra No tengo libros empezados Me lo voy a llevar Al final Acá fue esta otra parte de zapatillas Y acá vamos a hacer Lo decisivo Que es ver si esto cierra A ver Para Esto 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 Si no Me lo voy a enganchar Conociera Tengo esto Así Va bien Va bien Nadie me tenía fe Acá está Y mi mochila Le sobra un montón de lugar Porque al final El calzado Lo pude meter acá Así que Estúpido Bueno Por ahora es eso Nada Me voy a poner Con la Bumbu A subir el video Del jueves Que es el de Me teñí Ganó Argentina O me teñí Ganó la escaloneta Así que vayan a verlo Si no lo vieron Buenas gente ¿Cómo va? Yo estoy en Rosario Como Se pueden haber dado cuenta Ojalá Tuviste todo este movimiento En mi ciudad En mi pueblo No, no pasa eso Bueno Les cuento Son las 9 y cuarto Nuestro día sale a la 1 y media Y ahora en 20 minutos Vamos al aeropuerto Porque ansiosos No hay otra explicación Ya tuve todo el bolso armado No lo expliqué más Tengo todo lo que armé Porque iba a ser un quilombo Tremendo Y aparte lo armé A las 5 de la mañana Así que se van a quedar Con la duda Pero bueno Hoy Disfruten el video Y bueno Si este llega a ser el final del video Ahora vuelvo a hacer en el aeropuerto Espero que les haya gustado Y van a empezar a abrir los vlogs En República Dominicana Así que Suscríbanse Denle like Me gusta Compartan Comenten Todo lo que dicen Todas las pelotudes Que dicen los youtubers Que yo no les digo No sé por qué Pero bueno Nos vemos la próxima gente Adiós